qué tal buenos días reciben un saludo de parte del chef holístico miércoles 11 de noviembre del 2015 aquí estamos vamos a preparar nuestro desayuno el día de hoy vamos a empezar con nuestro jugo de wikras nuestro tequilero de pasto verde de trigo y a la media hora nos vamos a tomar nuestro jugo verde y a mediodía vamos a tomar nuestro jugo rojo es bien importante que nosotros todos los días tomemos un jugo verde y un jugo rojo porque hay cosas que no vienen en el verde pero vienen en el rojo por eso yo trato de tomar los dos cada día ayer decimos este platillo nada más que pues lo tuvimos que ver metido de redigrador en un contenedor con tapa por eso lo tuvimos que ver movido del bowl de vidrio que en el que lo preparé ayer entonces este es el golden out la avena dorada entonces mi desayuno va a ser este golden out avena dorada con todo en la decoración que le pusimos miren el pérsimo fuyu el dragon fruit la semilla de girasol la quinoa germinada las almendras entonces este va a ser mi desayuno ok este es el plato fuerte aparte del jugo verde del jugo de mi wheatgrass de pasto verde de trigo estos dos junto con mi avena dorada que es el golden out pero como a mí me interesa mucho mi nutrición tenemos que estar bien fortachones tenemos que echarle un poquito más extra y que mejor que un poquito de macha té verde macha ok y que tal un poquito de moringa me encantó esta moringa varias personas me han preguntado que donde la consigo y de la compañía de hoyo que la que la consigo les llamé y están buscando otro proveedor porque quieren mejor calidad todavía les digo pues ya está ya está muy bien no dice queremos algo mejor entonces aquí está mi avena dorada ok a la cual le vamos a agregar se me antojó un poquito de granola un poquito de granola entonces aquí tenemos los cuadritos esta granola es deshidratada ahí está vean vean los pedacitos aquí está y esto lo conseguimos a través de hoyo ellos son los que los distribuyen pero esta bolsita pues vale 10 dólares entonces a la gente se le hace caro pero nuestra salud no debería de ser cara puesto que es más cara la enfermedad entonces aquí tenemos nuestro desayuno entonces aquí tenemos nuestro desayuno y le vamos a agregar esta raw nola ok toda mi comida es cruda vegana orgánica y gourmet y es comida comida concientiva comida que te va a alimentar en cualquier plano ok entonces aquí tenemos también como les enseñé el otro día mis vitaminas mis suplementos entonces vamos a tener un día hoy muy ocupados vamos a estar manejando mucho pero que mejor que echarle calidad de nutrientes a nuestro organismo que mejor empezar el día con un riquísimo desayuno con unos exquisitos jugos preparados en casa qué tal el día de esta noche vamos a preparar el jugo número 12 con hierbas pero en vez de rojo va a ser verde y para el séptimo platillo del mes dorado que estamos utilizando el cúrcuma vamos a preparar ya les preparé cereales leches yogurts ahora vamos a empezar un poquito en otra área vamos a preparar el aderezo o tal vez preparemos no sé de pronto por ahí voy a preparar pues algún plato ya medio fuerte y poco a poco vamos a ir entrando a los platillos un poquito más complicados un poquito más laboriosos entonces que tengan un excelentísimo día que Dios los bendiga vamos a tomarnos nuestro nuestro wheatgrass juice hay personas que me han estado preguntando que cuando vamos a dar una clase de comida cruda vegana pues vamos a hacer una convocatoria y vamos a dar una conferencia para motivar para entusiasmar a la gente que ya está queriendo hacer cambios en su alimentación entonces yo les voy a estar avisando en dónde vamos a dar esta conferencia de dos a tres horas en donde va a haber preguntas va a haber una sección de preguntas y de respuestas entonces cuando mi persona empezó a tomar clases particulares con una chef crudo vegana hace tres años yo pagaba doscientos cincuenta dólares por tres horas y de ahí empleaba de cien a ciento cincuenta dólares en los ingredientes para esa clase yo me venía gastando pues mis cuatrocientos quinientos dólares en una sesión de tres horas entonces hay personas que dicen no que está caro que está caro como les decía hace un rato tú piensas que tu salud tiene precio pues a veces no es tanto el dinero que vayas a gastar en los ingredientes sino en la dedicación, el ánimo, la emoción que tú tienes que tener para poder preparar tus alimentos yo a veces me gasto dos horas haciendo un juguito o un video porque tengo que comprar las cosas, tengo que desinfectar, tengo que germinar o tengo que cortar tengo que hacer el video, tengo que editarlo, tengo que subirlo a YouTube o a Facebook tengo que limpiar todo el desorden que hago entonces yo estoy haciendo esto para darles una idea, un ejemplo de que sí se puede si yo pude cambiar mis hábitos alimenticios, si yo pude cambiar mi estilo de vida ustedes también pueden porque ustedes y mi persona no hay ninguna diferencia nada más que yo estoy súper emotivado y súper, súper entusiasmado porque ya desperté esa creatividad interna que todos tenemos latente hay que despertarla si una vez que tú despiertes esa creatividad interna vas a poder hacer cualquier cosa porque te vas a inspirar, te van a hacer el hacer cosas cuando tú cambias tus hábitos alimenticios cuando yo empecé a los dos o tres meses me daba cuenta que tenía demasiada saliva y decía pero por qué, por qué pues es buenísimo tener bastante saliva porque así cuando tú comes no tienes la necesidad de estar tomando líquidos basta tener mejor metabolismo, mejor digestión entonces es bueno, ¿no? entonces hace unos días les comentaba de mis rastrillos desde que cambié mi forma de alimentarme, no sé yo le he preguntado a personas que usan el mismo rastrillo que mi persona y les duran uno o dos meses, a mí me duran seis meses mis rastrillos y me enfado de ellos y los tiro yo cambio el rastrillo, el Thanksgiving, el Dedeción de Gracias y el Memorial Day, que son seis meses de distancia eso es lo que me duran mis rastrillos no sé por qué no sé por qué pero son beneficios que he ido adquiriendo desde que hice cambios en mi alimentación así es muy pronto les voy a estar dando a saber en dónde va a ser esa conferencia ok, va a ser de introducción a la comida cruda vegana ok, si ustedes quieren hacer un negocio van a ir con un experto en negocio si ustedes quieren hacer sus impuestos sus income tax van a ir con el experto que les haga sus impuestos entonces si ustedes quieren construir una casa van con un arquitecto pero si ustedes quieren empezar a preparar comida saludable, cruda, vegana, orgánica, gourmet tienen que ir con un chef que tengan un excelentísimo día y que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!